Bueno, que el Señor Jesús les bendiga. Aquí le presento al Pastor Osvaldo Ortiz, el cual va a contestar algunas preguntas y él va a responder. La primera pregunta que nos hacen muchas veces por Facebook, ¿cuántas personas había en el principio de la creación? Bien, primeramente les saludo en el nombre del Señor Jesús y quiero decirle a todos los amigos y hermanos que van a escuchar este video y con esta respuesta. Solamente había una persona que era el Dios verdadero. ¿Y por qué decimos que es el Dios verdadero? Porque en Génesis 1.26 Dios dijo hagamos al hombre y muchos tienen duda ahí cuando dice hagamos al hombre y preguntan con quién estaba, hermanos. Pero la respuesta es, si leemos Génesis 1.1, dice creó Dios los cielos y la tierra. Ya estamos viendo que es uno. Ahora, ¿dónde podemos entender que Dios es uno y que no hay más personas? Porque queremos decirle que en Nehemiah 9.6 dice tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos de los cielos con todo tu ejército y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, ¿quiénes eran los ejércitos que estaban allá? Eran los ángeles. No había otra persona, ni estaba el Hijo, sino que estaba Dios solamente haciendo todo y sus ángeles le adoraban, como le leímos en Nehemiah 9.6. Ahora, tenemos algo en San Juan 1.1 en el principio del verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? La palabra. Ahora, podemos decir, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando el Señor, Dios mismo hizo toda la creación, amigos y hermanos, de Él salió la palabra, que era el verbo. Y leemos acá, ¿quién era el verbo? En San Juan 1.14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como la unijerdo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo era la palabra y la palabra era Dios. Entonces, amigos y hermanos, no había ninguno más con Él, solamente Él solo creó toda la creación. Ahora, leemos allá en el libro de Esos, los tres versos, Esai 3, dice, Yo, dice, yo aparecí a Abraham, Isaías, a Jacob, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amigos míos, entonces, ¿cuál era el nombre de Dios? El nombre de Dios en el Antiguo Testamento no era revelado, sino que el nombre de Dios era oculto, que significa admirable. Por eso que acá en Isaías 9.6, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe da. Él traía todos los atributos, pero era ese niño que había de nacer de una mujer santa llamada María, amigo mío, y ese era el Dios verdadero. Leamos en Mateo 1.21, primero dice, Y parirás un hijo, y llamará su nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de su pecado. Leamos en el verso 23, ahora de Mateo 1. Y parirás un hijo, y su nombre se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese hijo era Dios. Ahora, amigo mío, cuando Jesús andaba en la carne, ahora de él salía la palabra, que era el verbo, lo que salía de él. Sanaba a los enfermos, aconsejaba, él levantaba a los muertos, sanaba a los leprosos, hizo todas las sanidades el Señor Jesús, porque él era Dios. Ahora tenemos algo tan importante, que en qué nombre hay que nombrar a Dios. Dios nuestras personas. Como dice Mateo 28, verso 19, muchos quieren hacer las cosas en ese nombre, Pero, amigo mío, hay que meditar, y que Dios le dé entendimiento y sabiduría, para que entienda ese texto, Mateo 28, verso 19, cuando dice, Ir y hacer discípulo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él no estaba hablando de una trinidad, sino que estaba hablando de su, aleluya, de que él, amigo mío, era el único. ¿Por qué? Porque dice, en el nombre, no dice en los nombres. Si fuera en los nombres, sería en tres personas. Era uno solo, su divinidad, su humanidad. Eran amigos y hermanos, pero no hay dos dioses ahí. En ninguna parte de la Biblia habla que hay tres dioses. Solamente hay uno solo, porque él dijo, en el nombre, en el nombre de un solo Dios. Entonces, ¿Jesús quién era? Jesús era el Dios manifestado en carne. Como la Biblia lo dice en 1 Timoteo 3, 16, Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. O sea, ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Por eso que en Isaías 9, capítulo 43, verso 10, dice así la palabra del Señor tan importante, cuando habla que ahí no hay dos ni tres. Entonces, la Biblia no habla de tres dioses, habla de un solo Dios verdadero en toda la Biblia. Tenemos el ejemplo, nosotros mismos tenemos en Romanos 9, 5, cuando dice, asunto de los patriarcas, que él era el Dios, se apareció a Uraán también. Tenemos, cuando dice allá en San Juan 8, verso 56, dice, y le hace la pregunta, ¿Tú no tienes 50 años? Dice que conoce a Uraán. Y Jesús le dijo en el verso 58, antes que Uraán fuese, yo soy. Era antes que Uraán. Tenemos el ejemplo en la Biblia, que todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque en Colosenses 3, 16, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre de Jesús. Filipenses, capítulo 2, verso 10, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora leemos Apocalipsis 5, 1. ¿Cuánto vio Juan sentado en el trono? Vio a uno solo, y ese era el Señor Jesucristo. Si leemos, ese era el mismo león de la tribu de Judá, que era el Señor Jesús. No hay tres amigos míos. En la Biblia los apóstoles no hicieron nada en la Trinidad. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que alguien habrá hecho las cosas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que todo lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Leemos en los Hechos 2, capítulo 2, versos 27, 38, cuando fue el primer bautismo de la iglesia apostólica que bautizó a muchos hermanos ahí, le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiráis el don del Espíritu Santo. Ahora leemos eso, 19, 1. Pablo andaba en la ciudad de Efesios caminando y encuentra a los discípulos de Juan y le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y le pregunta, ¿en qué época fuiste bautizado? Y ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en Jesús el Cristo y los rebautizó en el nombre de Jesús. Recibían el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban, o expedicaban. Entonces hubo un rebautismo ahí. Todo aquel que se bautiza en la Trinidad o en otro nombre, en el nombre de José Emil, en cualquier otro Dios, tiene que, y llega a la iglesia del Señor Jesús, tiene que rebautizarse en el verdadero nombre de Jesús. Por eso que en los Hechos 4.2 se dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, sino solamente, mi amigo, en el nombre de Jesús. Y no hay otro Dios más grande. En la Biblia no encontramos más dioses, no hay dioses. Amigos míos, en toda la Biblia solamente un solo Dios verdadero, y el nombre único, porque en el Antiguo Testamento, tanto Jehová, Elohim, Ja, muchos nombres, eran nombres representativos de Dios nomás. Pero tenía que venir el nombre revelado del cielo. ¿Y qué lo trajo? El ángel Gabriel, el Mateo capítulo 1.21. Él le dijo, parirá un hijo a María y llamará su nombre Jesús, y él salvará a su pueblo, a sus pecados. Entonces, ese es el nombre que nosotros, en ese nombre hay poder. En ese nombre hay autoridad. No hay autoridad. No hay otro. Amigos míos, aunque muchos, como los testigos de Jehová, dicen que Jehová es el nombre verdadero. Amigos, ese nombre no es el nombre verdadero de Dios. Es un nombre representativo de Dios. Entonces, queremos decirle, pero tenía que venir la revelación del nombre de Jesús. Ahora, ese nombre es el que salva. Por eso que él vino como el salvador de la humanidad, para perdonar pecado en ese nombre, para todos aquellos que se bautizan en el nombre de Jesús, reciben perdón de pecado. No encontramos ni una línea, ni un texto, en la Biblia que alguien se ha ahora obstruzado, en el tiempo apostólico, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, amigos, ¿de dónde vienen esas tradiciones? Viene, mi amigo, del año 325 del Concilio de Nicea, cuando aparecieron todas esas fábulas. Amigos míos, en el Concilio de Nicea hubieron 318 obispos. ¿Y sabe cuántos verdaderos hijos de Dios apostólicos que defendían el fundamento y la doctrina apostólica? Habían uno solo, pero los demás, todos eran obispos católicos, ahora defendiendo y apoyando todas las fábulas que ahora iban a salir de ese concilio. Amigos míos, por eso que en este día de hoy queremos decirle a usted y le invitamos que conozca la verdadera iglesia del nombre de Jesús. Estamos ubicados también aquí en Curicó, población Mano de Rigue, aquí en Patagonia, la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Apostólica y pertecostales del nombre de Jesús. Y también en Sarmiento se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo para que usted la busque, búsquela y encuéntrela para que usted venga a la verdadera verdad. Porque la verdad una, San Juan 8, 32, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libertado? No crea en las fábulas, no crea en lo que dicen los hombres, crea en lo que dice el Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, la paz de Dios mora en sus corazones y pueda usted buscar la verdadera doctrina apostólica del nombre de Jesús. La segunda pregunta, ¿son dos bautismos diferentes, el bautismo por la salva y el bautismo del Espíritu Santo? Son dos diferentes, muy diferentes, hermana. Primero, el bautismo de las aguas es para perdón de pecado. Así lo dice la Biblia. Entonces, lo he hecho en 238. Entonces, arrepentíos, dícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, bautismo en agua. Ahora, el sello del Espíritu Santo, a mí fue, Dios lo derramó cuando la iglesia fue fundada en el año 30, al 32 de la era apostólica, fue fundada la iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hubo en los hechos capítulo 2? ¿Qué hubo? Un derramamiento del Espíritu Santo. Fue el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. ¿Qué día era ese día cuando estaban reunidos como 120, hermano? Era un día domingo. ¿A qué hora era? A las 9 de la mañana, amigo. Y se derramó el Espíritu Santo. Se oyó un estruendo del cielo con un viento recio que hinchó la casa a donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Todos hablaban en nuevas lenguas. Porque ese es el sello de Dios. Cuando usted danza y danza en la iglesia, es la manifestación del Espíritu. Pero cuando usted, ahora Dios lo sella, es el Espíritu Santo hablando en lengua. Es el sello de Dios. Por eso que la Biblia es tan clara y tan verdadera que los discípulos de Juan, en el capítulo de los Hechos 19, 1, tuvieron que ser rebautizados. Léalos del 1 al 5 en ese capítulo y se va a dar cuenta que los rebautizó porque los discípulos de Juan no habían sido bautizados en ningún nombre. Solamente en el bautismo de Juan y Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Pero tenía que ser en el nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y él lo rebautizó y recibieron el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Si leemos los Hechos 10, cuando fue la multitud en la casa de Cornelio, hubo un remaniento de sangre, perdón, de Espíritu Santo, ahora que fue en toda la casa de Cornelio. Y los que iban con Pedro, los de la circuncisión, quedaron atónitos, dice, que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Aleluya, qué grande. O sea, no solamente fue para los discípulos, también hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tenemos los Hechos 2, por ahí, del 30 y por ahí en el 40, hacia abajo, dice que ahora, para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces, es para todo hoy día. El Espíritu Santo es para todo, no es solamente para uno solo. ¿Qué pasa? Porque hoy en día ha salido mucha crítica a aquellos que alaban el nombre de Jesús. ¿Qué podría decir usted si fue ese nombre y fue Jesús que nos dio la salvación? Que llegan a decir, son una secta y también llaman, son unos, muy fuerte la palabra, pero son, están perdidos. Cuando en realidad, si nos vamos a la palabra y podemos ver a través del apóstol Pablo, que él perseguía ese mismo nombre. Amén. ¿Qué puede decir usted a aquellos que flafeman el nombre de Jesús? Primeramente, porque Dios no se lo ha revelado. Segundo, es que Dios tiene que aurir el entendimiento. Según el libro de Lucas, capítulo 24, 45, dice que en la antigua versión, la de 1909, dice, le aurió el sentido. La de 1960, dice, le aurió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Entonces, Dios, a través del Espíritu Santo, tiene que revelarle. Si no reciben el verdadero Espíritu Santo, no puede ser revelado. Este nombre, aunque muchos lo atacan, pero este nombre, este Dios, el que murió en el madero y derramó sangre por mí y por usted. No hay ningún otro Dios. No fueron dos los que murieron. Fue uno solo. Entonces, ese es el que salva. Por eso que en Mateo 1, 21, dice que ese nombre, ese amado Jesús, es el que vino a salvar a la humanidad. Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. La pregunta siguiente es, ¿una persona puede ser salva si no se bautiza? En ninguna manera. Tenemos la palabra sin, porque en el libro de San Juan 14 dice que viene a tomar lo que es suyo a sí mismo. O sea, ¿a quién viene a buscar? A donde está su Espíritu. A donde tienen el Espíritu Santo que fueron sellados por el Espíritu Santo. Por eso es que en San Juan capítulo 3, cuando vino este siervo a conversar con Jesús, Nicudemo, la primera que le dijo yo sé que ha venido Dios como maestro y bueno, le empieza a conversar, pero Jesús le interrumpe y le dice tienes que nacer de nuevo. Y él responde ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús le responde ¿qué le respondió? le dice que ahora tenía que nacer de agua bautismo y espíritu las dos cosas. Y aún teniendo el conocimiento no entendía. No entendía porque era maestro del pueblo de Israel. Era un maestro y venía a conversar con Jesús pero Jesús fue al tiro al grano a decirle la verdad. Tiene que nacer de nuevo. O sea, tiene que ser a bautizarse en el nombre de Jesús de agua bautismo y del espíritu como fue en Pentecostés en los hechos capítulo 2. Para recibir las aguas del bautismo hay que estar primeramente a arrepentirse. Por eso que en los hechos 2 la primera parte significa arrepentir y luego dar paso y bautizarse. Y hay promesa para recibir el Espíritu Santo. Lo puedo recibir antes o después. La siguiente pregunta tiene que ver con respecto al bautismo de los niños. Si es bíblico que se bauticen siendo bebés o tienen que presentarse como dice la Biblia. La Biblia es tan clara hermana Camila es tan clara la Biblia. No vemos que un niño pueda ahora bautizarse para perdón de pecado. Los niños los niños hermanas en el libro de Marcos capítulo 13 lo habla que los discípulos le presentaban niños y dice que los discípulos lo arrepentían y Jesús les dijo dejar los niños venir a mí porque de los tales es el reino de Dios. Dice que ahora los tomaba en los brazos ponía las manos sobre ellos y los bendecía así dice la Biblia Marcos quiero leerlo en Marcos capítulo 10 hermana esta 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 escritura y bueno yo creo decirle que eso es lo que Dios manda para los niños el bautismo de niños salió de todo de todas esas fábulas que inventaron mi amigo cuando con tantito hizo el primer concilio de Nicea en el año 325 y ahí apareció todas esas cosas pero la Biblia no nos da ninguna señal en la Biblia que los niños tienen que ser bautizados sino que los niños tienen que ser presentados y aleluya bendito el nombre de Jesús entonces que es lo que que pasa hermana Dios solamente quiere esa es la bendición de los niños tenemos también la Biblia cuando Jesús un gran siervo de Dios lo tomó en los brazos Simeón y dice que ahora y lo lo presenta dijo ahora despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación y tomó a Jesús cuando eran pequeños y él fue presentado en la Biblia que los diga que los niños tienen que ser bautizados en ninguna parte tenemos en Génesis también cuando José le presentó los hijos de José a su padre y él le dijo allégamelos ahora a mí y yo los bendiciré no hizo nada más que los bendició para los niños es la bendición y nada decía le huita en la cabeza nada porque no es río miren leemos en Marcos capítulo 10 verso 13 y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reñían a los que los presentaban pero el verso 14 dice y viéndolo Jesús se enojó y les dijo dejar los niños venir a mí y no se los estorbeis no se los estorbeis porque estorbeis porque de los de los tales es el reino de Dios y y el 15 de cierto de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él el verso 16 y tomándolo los brazos ponía las manos sobre ellos y los bendecía que dice los bendecía no los bautizaba los bendecía esa es la bendición de los niños hasta cuándo dirá usted hasta cuándo la bendición de los niños está hasta los 12 años a los 12 años el niño 12 a 13 años tiene que tomar ahora la otra parte cual tercero hasta los 12 años ahora si sigue en la iglesia puede ser bautizado en la salva en su versión en el nombre de Jesús según el libro lo he hecho capítulo 2 verso 28 amén bueno por este por esta vez saludar a todos quienes vean este video y quienes desean preguntar vamos a juntar preguntas para decírselas a nuestro pastor y él las pueda responder así que le enviamos un cariñoso saludo a todos quienes pudieron ver este video de preguntas y respuestas con la palabra del Señor así que Dios les bendiga también le envía saludos al pastor muchas bendiciones y que les sea de bendición todo lo que en este día de hoy hemos enseñado junto a nuestra hermana Camila nuestro hermano Pedro les deseamos las bendiciones ustedes tienen preguntas háganlo y se las vamos a responder a través de la palabra de Dios amén bendiciones a través de la palabra Gracias por ver el video.